Durante la reunión que sostuvieron integrantes de la Aveduría Ciudadana de San Gil con el alcalde Álvaro José Agón, se expusieron varias peticiones por parte de esta autoridad para permitir su óptimo funcionamiento. Esto se logró luego de manifestarlos a través de derechos de petición enviados a la administración local como organización social que requiere el apoyo con recursos del municipio. Fue así como el alcalde se comprometió a acatar las peticiones de los veedores. Consisten básicamente en obtener papelería, por ejemplo una herramienta del computador que es necesaria. En este trabajo se necesitan hacer peticiones, que tutelas, que una serie de mecanismos de participación ciudadana y eso venderá unos recursos, unos gastos. Y como toda organización social necesitamos para poder funcionar y prestar una labor realmente acorde con las exigencias y las expectativas que presentan es tener precisamente contar con esos recursos. En los próximos días la Aveduría Ciudadana de San Gil presentará un proyecto a la administración local para dar a conocer los recursos que necesitan y definir así cuánto se obtendrá del municipio. En los puntos tratados se definió que la oficina de esta autoridad se ubicará en un lugar ajeno a la alcaldía y que además de recursos materiales la administración gestionará capacitaciones a los veedores. Ya con la papelería en la cual nos otorgue el municipio vamos a trabajar independientemente, vamos a ver si nosotros por mí mismo en la Aveduría montamos alguna oficina y seguimos trabajando como se debe. Quiero decirle a la ciudadanía en general que cualquier queja, así como las que hemos recibido de familia de nación, que se le puso en puntos muy fijos al alcalde para que cualquier cosa sea denunciada ante la Aveduría Ciudadana. Nosotros, cualquier persona que quiera saber de la resolución de eso, se encuentran en la personería jurídica. Los veedores recuerdan a la comunidad que pueden denunciar cualquier irregularidad en la oficina que actualmente se ubica en la personería municipal y que ellos están comprometidos en hacer seguimiento a los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Local. Precisamente de eso se trata, de hacer seguimiento a esos programas, a esos proyectos y que se cumplan tal y como está escrito en un Plan de Desarrollo Municipal.